El comentario del día presenta, Contienda Electoral 2024. Acompáñanos este domingo 2 de junio a través de todas nuestras plataformas. La mejor cobertura del proceso electoral 2024. No te pierdas nuestras mesas de análisis con expertos, noticias de lo que ocurre en todo el país, y la información más relevante de la jornada electoral. Sigue todas las actualizaciones en nuestro sitio web. Y lo más importante, sal a votar.